hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a rescatar una impresora l380 la impresora no imprime bien ya hemos hecho limpieza a fondo con el sistema que ellos traen y lo recomendable es hacer dos limpiezas a fondo si no da limpieza a fondo hay que limpiar los cabezales les voy a enseñar el truco de manera que no gastemos ningún tipo de líquido y lo vamos a hacer con su propia tinta lo que quieran quitar el cabezal quítenlo yo lo voy a quitar para que vean de qué formas como se limpia y lo que no quieran quitar el cabezal póngale una servilleta abajo para que no riegue la no riegue tinta empezamos le damos vuelta a esta ruedita para que el carro se pueda mover ahí ya se movió y quitamos los cartuchos y y y Vistamos los tornillos del cabezal. Vistamos una manguera de suero de esas que venden en la farmacia y una jeringa de este tamaño también puede ser más pequeña. Vamos a echarle su propia tinta con unos 2 cc de tinta o 3 cc suficiente. Esto lo que hacemos es hacer un poco de presión y ella se va a destaquear inmediatamente. Esto sucede en casos que son leves, en casos graves, entonces debemos de usar un líquido especial. Como ven aquí, ella se destaqueó y eso haríamos con todos los colores, ya sea el azul, el rojo, el amarillo y el negro. Y con eso sería ya fácil destaqueo. No olviden quitarle el aire a los cartuchos succionándolo también. Vamos a hacer una prueba de impresión. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso ha sido todo amigos. Nos vemos en otro vídeo. No olviden suscribirse, denle a la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!